Señora, una pregunta. ¿Usted qué tanta experiencia diplomática tiene para estar ahí en esa profesión? A mí me nombró el presidente, porque me nombró el presidente, porque le dio su gana nombrarme. Pregúntaselo tú a él. No, pero usted, pero ahí, estas decisiones no solamente están de parte del presidente, perdónenme. Yo creo que ustedes son totalmente del presidente. Déjeme terminar de preguntarle. Son totalmente del presidente. Yo le estoy preguntando a usted qué experiencia usted tiene diplomática para... A ver, lee la constitución. Yo estoy preguntando simplemente eso. Es una decisión del presidente. Pregúntale a él. Yo creo que ya lo ha discutido varias veces, ¿no? No, no lo ha discutido. Yo creo que lo ha descubierto. No lo ha respondido, yo creo que sí. Pero es una buena oportunidad. Pregúntele por qué me nombró. ¿Usted por qué aceptó? Él decidió nombrarme, porque al presidente no se le dice que no. Muy bien. No, pues para, Dios. No, pues para. Y es aquí, que trae su número y yo le...